Yo te llamo y no contestabas, dime dónde estás No sé que te esperabas, que nunca me cansara Y ahora que yo me canse, tienes que pedir perdón Ahora no Antes que tú me estoy yo Llegó el momento de que haces misión Y si tú te preguntas por qué terminó Esta respuesta ahora te la doyó Antes que tú no soy yo Quieres volver yo te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Esto que fui y no estaba contigo Si acabo el triunfo, te iba a repetir Ahora no me vas a quedar por mi querer Me hiciste daño y eso me hizo decir Que creo que a ti nunca quiero vivir Un amor malo, lo que ha tirado Ya no me cansas daño En tus brazos o tal Ni en tu forma mala de querer Y si acabo el triunfo, te iba a repetir Antes que tú me estoy yo Llegó el momento de que haces misión Oh, es de tu te atraso Porque que terminó Esta respuesta ahora te la doyó Antes que tú me estoy yo Que quieres volver yo te digo que no Y si usted resulta en paz, con quien terminó Es porque en fin yo no está loco Desde que te conociste a ti, estás tanto a ti Dejando el tiempo atrás, tampoco te quiero lejos de mí No supiste enamorarme, ni tampoco cuidarme Si quieres la respuesta, mentirte, no va a ayudarle Eso lo ha hecho yo, yo no soy bien, yo no soy bien Es la carita tuya, yo no soy bien, yo no soy bien Es la carita tuya, yo no soy bien, yo no soy bien Es la carita tuya, yo no soy bien A la luz de la luz, a la luz, a la luz Lo que va a mi lado, ya no me pasas a soñar En tu revés no caeré, ni en tu forma mala de querer Entiende que, antes que tú estuve yo Llegó el momento de que va a ser mi tú Y si tú te preguntas, por qué terminó Es la respuesta, mentirte, no va a ayudarle Antes que tú estuve yo Que vas por medio de ti, por qué no Te devolvamos Y si tú te preguntas, por qué terminó Es la respuesta, mentirte, no va a ayudarle Y si tú te preguntas, por qué terminó Y si tú te preguntas, por qué terminó Y si tú te preguntas, por qué terminó ¡Gracias!